Destacadas caídas en OHL que se desploma hoy miércoles con un importante volumen. El valor estropea fuertemente su serie de precios al abandonar todos los soportes que presentaba tras el movimiento lateral en el que se venía moviendo desde comienzos de año. Además estamos viendo cómo dice adiós definitivamente a la media de 200 sesiones, confirmando así un cambio de tendencia. Es muy probable que veamos una continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 26 euros, lo que supone una caída del 10% adicional desde los niveles actuales de cotización. Las perspectivas técnicas son muy malas y no volveremos a interesarnos por la compañía mientras que su cotización se mantenga por debajo de los 31,85 euros, máximos del pasado día 17 de julio.